Y como le habíamos comentado también en las capturas, el director financiero de la Municipalidad de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, fue capturado por las fuerzas de seguridad sindicado de haber sustraído dinero de la comuna para pagar una deuda personal. La Policía Nacional Civil capturó al exdirector de Administración Financiera de la Municipalidad de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, ya que se presume que el sindicado retiró dinero de la comuna para pagar una deuda personal que ascendía aproximadamente a 52 mil quetzales. Según la investigación, el exfuncionario presentó facturas falsas para justificar el retiro del dinero de las arcas de la comuna. El sindicado indicó que el jueves pasado fue notificado por la Contraloría General de Cuentas sobre hallazgos irregulares durante el periodo en que estuvo al frente de la Administración Financiera. En el año 2013 para el año 2015, ahorita en enero entregué mi cargo y pues lamentablemente estoy en esta situación. Era una municipalidad muy complicada y creo que anteriormente había muchas cosas que no se habían arreglado. Anteriormente, la semana pasada, se me notificó de un problema administrativo, pero no me dijeron que iba a suceder esto. ¿La Contraloría lo citó? La Contraloría me citó para entregarme los hallazgos. Castillo Fernández fue detenido en la zona 9 capitalina. Sindicado de los delitos de peculado por sustracción y uso de documentos falsificados, fue trasladado a torre de tribunales. ¡Gracias! ¿UCKER? ¡Gracias! Gracias por ver el video.